El Seminario Internacional Ciudades y Cambio Climático es una actividad que se realiza desde la UNAM enmarcada como actividad de legado de la Conferencia Internacional Ciudades y Cambio Climático del IPCC. Busca atender el problema del cambio ecológico global, incluyendo el cambio climático a escala urbana. En el seminario participará especialistas internacionales de la Vicepresidencia del Grupo 2 y Grupo 3 del IPCC, de organismos destacados como Future Earth, ICLEI Internacional, ICLEI México, el Banco Interamericano de Desarrollo, Centro Mario Molina, The World Resource Institute, entre otros. Invitamos a la comunidad académica, a especialistas en la temática y al público en general a que se sumen este esfuerzo de diálogo de cara a las acciones comunes para transitar hacia ciudades sostenibles y resilientes. Música 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 Gracias por ver el video.